Reggaetoneros, agárrense el Smile Dental que lo van a soltar ahora mismo. La Mostra. Esto es Chucho más Chucho. Y al que no le guste, que meta la cabeza en un cartucho. Y me tienen que escuchar porque yo a ustedes los escucho. Tú sabes. La Mostra. Pon el 1, 2, 3. Y voy a empezar con el rey. Giovanni. Loco, ¿hasta cuándo? Primero vas a andar, después frita en ti, frita en yo. Vamos a burlarte un poquito. Ahora hasta la cajita. De la cajita se va a levantar el serpante si te oyes. El rey es lo que está pegado. Pero tú fuiste ahí con tu modus operandi. Tú sabes, ¿no? Vamos a burlarte un poquito. Tú pega un tema, cae preso. Pega otro tema, cae preso. El rey es lo que está pegado. Loco, hace más rato que usted no cae preso. Es mejor estar apagado que no trancado. Nada, mentira, mentira. Es verdad. El chulo. El presidente. El jabajito lindo de las mujeres. Loco. Tú sabes por qué te dicen el chulo. Porque cuando un niño nace y está feo, la gente que le dice, ¡Ay, qué chulo! Jorge Junior. Todos los chivitos. Verrea muy bonito. Pero ojito lo hace mejor. ¡Bah! Loco, no se te entiende. No se te entiende. Escribe, no hable. Vamos a burlarte un poquito. La diosa. Mija. El rey es lo que está pegado. ¿Por qué tú no te vas a cantando? Para disfrutar más de tu voz. Vamos a burlarte un poquito. No se me hagan. El rey es lo que está pegado. No me hagan a la fruta, bomba mía. Se van a cagar, a cagar, a cagar. El chacal. Y Yacarta. Ay, sí, Yacarta. ¿Tú? Están de licencia y paternidad. Yo espero que esos niños en algún momento empiecen a caminar y a hablar. El yonki. Los 15 de aquelín. Esos 15 fueron un picaquei y sin foto. El yonki. Micha. El Micha tuvo un sueño, lo que no se ha despertado. ¡Al bebé que de pie! Julien, Julien, te me estás quedando chiquitico. Ay, ya sé, es por el bloqueo. Vamos a burlarte un poquito. Baby Loren, el insurrecto. El reggaeton que está pegado. El príncipe y el mendigo. Vamos a burlarte un poquito. Pero tranquilo, cerro, que ya el bolígrafo está corriendo tinta. El reggaeton que está pegado. Titico, caneca, manumano, negrito, poquito. Están jugando a escondido porque no lo veo. ¿Quién se quedó dado? Nada más para saber. El tiger. Primero era un príncipe, después un tigre y ahora parece un oso. Que ya ando bajo cero, bajo cero. Un oso polar. Gente de zona. ¿De qué zona son, caballero? Porque yo lo veo en toda la zona menos la mía. Jacob Forever está posando más que la dura. Ahorita la dura canta reggaetón y él posa en el malecón. A mí que me importa lo que tú digas, lo que tú hables. Harrison. ¡Vamos a burlarte un poquito! Acabas de despertarte en coma y ya estás diciendo que estás entre el uno y el dos. El reggaeton que está pegado. ¡Tarararara! ¡Tararararara! ¡Uh! ¡Vamos a burlarte un poquito! Harrison Jackson. El reggaeton que está pegado. ¡Yo mil! ¡Panchi plancha con cuatro planchas! ¡Con cuantas planchas! ¡Panchi plancha! ¡Se te va a volar la plancha! ¡Oh, Manny Bakery! ¡Oh, Manny García Bakery! Ahora va a cantar merengue. ¡Ve, reggaeton! El merenguito de Cuba. Caballero, el merengue se huele. ¡Ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La mostra! Vamos a burlarte un poquito. El que sea el loco le voy a echar otra bola para que sepan. El reggaeton que está pegado. ¡Bolo! ¡Bolo, bolo! Vamos a burlarte un poquito. ¡Ay, Dios mío, ayúdenme a controlar mi lengua! El reggaeton que está pegado. Espero que les haya gustado el tema, que se hayan reído, ya reflexionado, por favor. Pa' toda la gente de género, también de género. Eso está trending ahora. Se salvaron unos cuantos porque se me acabó el background, pero los voy a coger. ¡MVP! ¡Le Grand! ¡MVP! 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 ¡MVP!